La verdad que estamos contentos porque hemos aumentado este año en un 20% la participación de pibes en los polis y eso nos llena de alegría, poder encontrarle un cauce a la energía, a todo el dinamismo que le ponen los jóvenes y que lo puedan canalizar a través del deporte, para nosotros es un motivo de orgullo. Son aproximadamente 800 personas, la mayoría profes de educación física, es lo que conforman este conglomerado de polideportivos que es una de las mejores ofertas municipales que hay en la provincia de Buenos Aires y que día a día crece más. Hoy es una fiesta de mundiales, cada grupo de los chicos está representando un país, pero lo importante es ver la alegría con que disfrutan esta tarde. También vemos una cantidad de chicos más que se sumaron este año, un 20% más que el año pasado. Es una realidad que es un compromiso muy grande y una responsabilidad para el municipio, saber que todos los años los padres tienen la confianza detrás de los chicos en los polideportivos, a las colonias durante el año y nuestra apuesta es seguir mejorando la gestión deportiva que obviamente es muy importante porque sabemos los valores que transmite el deporte. La verdad que todos los años he visto que progresan, me gusta cómo está el polideportivo, siempre con mucha mejora, los profesores la verdad le ponen mucha iniciativa a todos los proyectos que hacen y por lo cual vengo año tras año trayendo a mis hijas al poli, la verdad que me gusta mucho. A mí me gusta jugar al partido y me gusta tirarme la pileta. Lo que me gusta hacer es jugar. Lo que más me gusta de la colonia es la pileta. Lo que más me gustó de la colonia es jugar a la pelota y meterme en la pileta y divertirme. Y estar con mis amigos hablando de cómo fumo en la colonia y todo lo que nos pasó. Estamos terminando el poli de la mascota, estamos rediseñando muchos polis con nuevos deportes que van surgiendo, como el hockey, haciendo muchas canchas con césped sintético, como hicimos en Troncos, como tenemos acá en el poli central, vamos a seguir en otros polis. Muchos tinglados que aún faltan en algunos polis para actividades, sobre todo de invierno, actividades que requieren ser cerradas. Y bueno, siguiendo en el camino de la construcción de una gran ciudad en donde la oferta deportiva no debe faltar.